Bienvenidos a la unidad 3, ella se denomina la responsabilidad social empresarial y la ética en los negocios. El propósito de formación en esta unidad es el comprender el alcance social de la responsabilidad empresarial y el comportamiento de los empresarios y su equipo de trabajo, empleados y demás trabajadores cuando realizan sus negocios. De ahí que tenemos entonces dos espacios de aprendizaje. El primer espacio de aprendizaje es la responsabilidad social empresarial y el segundo espacio de aprendizaje es la ética en los negocios. Dentro de la responsabilidad social empresarial, los temas a desarrollar corresponden al concepto de responsabilidad social empresarial, el alcance social y el impacto que tiene la responsabilidad social empresarial dentro de toda la comunidad. Y los temas a desarrollar en el segundo espacio de aprendizaje llamado ética en los negocios refiere al concepto de ética en los negocios y su relación con la responsabilidad social empresarial y los principios éticos muy importantes para aplicar en los negocios.